Rafael Cardona, Cristalazo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Ahora sí, ya. Todo el tiempo para ti. Un saludo para todo el público, especialmente para usted que nos hace el favor de vernos, de escucharnos. Y bueno, Pepe, originalmente... ¿Tú conoces el caso de Martínez Garrigós? Mira, yo lo conozco bien a él. Es un caso muy extraño en la política. ¿Por qué es un muchacho, dicen que su comportamiento personal tiene algo que ver con el caso de que él tiene un hermano gemelo? Y que las personas que tienen hermanos gemelos tienen a veces actitudes de doble personalidad, ¿no? Porque, como decía Mark Twain, Mark Twain tuvo un hermano gemelo. Y cuando su mamá estaba bañando a los niños, uno de los niños se ahogó y se murió. Y entonces Mark Twain siempre pensó que a lo mejor el que se había muerto era él, y no su hermano. Entonces, bueno, en ese chiste de Mark Twain, muchas gentes quieren ver la personalidad extraña de los hermanos que son así. Pero el caso de Manuel Martínez Garrigós es que él fue visto en algún momento como una gran esperanza para la recuperación del PRI. Porque llega a la alcaldía después de una serie de fracasos panistas terribles. En un estado en el que el PRI había tenido el grave problema, inducido, sembrado, como tú quieras, del gobierno de Jorge Carrillo Olea. En el cual el actual gobernador, Graco Ramírez, tuvo un papel protagónico. Porque Graco fue realmente el que promovió toda la embestida formal y política en contra de Jorge Carrillo Olea. Y con la vuelta del tiempo, bueno, pues Graco llega al gobierno del estado en las condiciones que ya todos conocemos. Pero en ese lapso, entre las presidencias municipales, sobre todo de Cuernavaca, del PAN, los dos gobiernos panistas, aparece Manuel Martínez Garrigós con una serie de ideas verdaderamente delirantes. Su principal idea era hacerle un segundo piso de Cuernavaca, ¿no? No solamente al boulevard, al pelicón, a todo lo que está ahí de la entrada del plan de Ayala y la zona de los cuarteles y todo. Él quería hacer a lo grande todo. Y por querer hacerlo todo a lo grande, lo hizo todo mal. Y le causó un quebranto. Si el asunto de Coahuila fue un escándalo por el crecimiento de la deuda y la forma como se contrató la deuda por el gobierno de Humberto Moreira, Cuernavaca es un caso peor, proporcionalmente mucho peor por el tamaño. Cuernavaca se quedó con una deuda como de 4 mil millones de pesos cuando este hombre la recibió creo que en 150. O sea, subir de ciento y tantos a 4 mil fue un delirio. Y entonces muchos vieron que ahí había unos manejos turbios en lo financiero. Después, urbanísticamente se hicieron cosas tan absurdas como encarcelar a Emiliano Zapata. A la entrada de Cuernavaca había una glorieta y ahí estaba un gran caballo y arriba del gran caballo un gran caudillo, que era el general Emiliano. Bueno, pues hicieron los puentes alrededor del pobre caudillo del sur. Entonces el caballo del sur quedó preso absolutamente en el concreto. O sea, lo que no hicieron en Chinameca lo vino a hacer este, ¿no? De poner, y luego le trae una fuente con chorritos que no se veía ni todo. O sea, todo era un chivo en una cristalería. Y de algún lado él inventó, y algunos se lo creyeron, que él era muy amigo del gobernador del Estado de México en ese tiempo. Y amparado en una supuesta influencia, en una supuesta pertenencia a un grupo político del cual todos sabemos que no pertenecía. Y después de esto no pertenecerá. Bueno, pues entonces él trataba a todo mundo en el extremo de un despotismo brutal. Tenía grupos de golpeadores que trabajaban en el mercado, y si había un pleito mandaba un cuate que espantaba a alguien. Bueno, él mandó incluso grupos de choque a la campaña del candidato del PRI al gobierno, el que contendió contra Graco Ramírez. Le mandaba grupos de choque para reventarle los mítines. Él era. Y entonces, bueno, por fortuna en Cuernavaca, para la presidencia municipal, encontraron a un hombre sensato y una persona decente, que es Jorge Morales Barut, que se quedó con eso. Pero Jorge Morales Barut no tenía un peso ni para pagar la nómina, cosa de la cual no se ha alejado mucho, porque el municipio de Cuernavaca está más tronado que la ciudad de Detroit, pero sin coches, sin haber hecho jamás ni siquiera el Corvette Stingray como el que tiene un amigo mío. Bueno, el caso es que cuando Pedro Joaquín Colwell era el presidente del PRI, durante la campaña presidencial del actual presidente Peña, en una comida, ahora ya lo puedo platicar, pues ya las cosas ya terminaron, me dijo, el peor escenario político que tiene el PRI hoy, el peor desorden en un comité ejecutivo estatal, es en Morelos. No es posible seguir con esto así como está. Y mira que eso lo dijo Pedro Joaquín Colwell, ¿cuándo? Desde hacía bastante tiempo. Y ahora, bueno, le toca al maestro Camacho, pues ser el que ejecute esta decisión. Y uno no tiene más que entender la gran habilidad que tiene el PRI para hacer sus cosas. Como ya habían perdido el gobierno, no les importaba nada. Conservaron la presidencia municipal, se la dejaron a Jorge Morales para que recompusiera un poco las cosas. Se hicieron una buena negociación política de trabajo en Concordia con Graco Ramírez. Y entonces dicen, el señor tiene fuero, porque nosotros lo hicimos diputado local. Sí, tiene fuero, pero el fuero no le alcanza para evitar que lo expulsemos del partido. Eso es un golpe político como no se había dado, que yo recuerde, desde los tiempos de Echeverría. Porque una cosa es remover a un señor de su cargo, y otra cosa es expulsarlo del partido cuando había tenido... Y cuando a veces era el líder del partido como premio de consolación. Claro. Entonces, yo cuando me enteré de esto, recordé aquellas palabras de Pedro Joaquín. Yo dije, no cabe duda que la parte de la sabiduría del PRI es esperar un momento. Nadie esperaba este momento hoy, ni ayer, ni en estos primeros días del año. Y de pronto, con la velocidad del rayo, dicen, es que el señor está líder en el Congreso, y muchos diputados... Sí, que siga en el Congreso, que siga haciendo lo que está haciendo. Nada más que no lo vamos a quitar de la presidencia del partido, lo vamos a expulsar del PRI. Se acabó. Entonces, una vez expulsado del partido, bueno, quizás pueda ser, este, pues, producto de pepena, ¿no? Quizás llegue algún panista inteligente y diga, que se venga con nosotros. O llegue algún perredista, o llegue alguien de morena, no sé. Pero lo que ocurrió hoy es una muestra de que el PRI está tratando realmente de reacomodar sus mecanismos de organización política. Y bueno, pues a mí me da gusto que el señor Chafino esté ahí de emergente. Ya estuvo haciendo lo mismo Chafino un tiempo en el Comité Ejecutivo Local del Distrito Federal. Finalmente ya ahí está el señor Cuauhtémoc, pues ya está, vamos a ver cuánto tiempo. Pero esto que ocurrió en Morelos es una advertencia muy interesante de cómo esto que algunos han llamado el nuevo PRI empieza a despuntar las ramas que no convienen en el follaje de un árbol que quiere permanecer adentro de los pinos. Eso es exactamente lo que se está haciendo, arreglando la casa en lo político. Y a este cuate que, bueno, hacía cosas como estas, hacía cosas tan sencillas como estas. Un día se le ocurrió que quería ir a Argentina y promovió la fraternidad entre dos ciudades. Una ciudad de Argentina, cerca de Tucumán, en donde vivían 10 mil personas. Y la ciudad de Cuernavaca. Y se llevó a todo el ayuntamiento, a todos sus cuates y a su hermano, el gemelo. Se los llevó a Argentina más de una semana. Con los gastos pagados por el pobre municipio endeudado y sobreendeudado. Por unas obras faraónicas que no sirvieron para nada. Entonces yo le dije un día, lo que pasa es que tú te crees que eres un faraón. Y cuatro meses después, fui a Cuernavaca para una comida y me encontré que había una exposición de momias. Habían llevado, se encontraron aún vivales que les llevó réplicas de momias egipcias. Y ahí tenías a Tutankamón y a Kenadón y a Menófis IV y a Ramsés II y todo. Ahí estaban en Cuernavaca, ahí muy serios, en una exposición pagada. Luego les vendieron también una exposición falsa de joyas del Kremlin a soltar el dinero. O sea, era un chivo en una cristalería. Y por lo pronto la cristalería sufrió muchos daños, pero el chivo ya se salió. Y ya no tiene cristalería. Y esto no es, como diría Mario Vargas, esto no es la fiesta del chivo. Te agradezco mucho, Rafael. Gracias, Pepe. Gracias, buenas noches. Mucho gusto, hasta luego, buenas. El cristalazo, Rafael Cardona. Vamos a una pausa. El doctor Elizondo Mayer Serra también ya está en la caja de bateo. Es el siguiente en el turno.